Acusados por los delitos de hurto y posesión ilícita de droga, tres sujetos fueron detenidos en las últimas horas por la Policía Nacional Civil. La delegación de aquí de San Francisco Gotera realizó tres detenciones, así como el puesto de Guatajagua realizó la detención de Carlos Agustín Lara Martínez, de 20 años, quien se le imputa el delito de posesión e intendencia de droga por juicio de la salud pública. Esto fue como a las 20.45 horas de la noche, y lo cual se coordinó con la sección de antinarcóticos para hacer las pruebas de campo a los objetos ilícitos que él portaba, lo cual eran tres porciones pequeñas de material vegetal para hacer marihuana, por lo cual se pondrá ante la Fiscalía para su debido proceso. Así también, aquí el 911 de la ciudad de Gotera realizó la detención de José Luis Pérez, de 38 años, residente de San Francisco Gotera, y José Marco Benítez Flores, de 41 años de edad, residente aquí también en Gotera. Estas detenciones se realizaron como eso a las 11.50 horas de la mañana, sobre la calle principal que conduce a Colonia de las Flores, y se le imputa el delito de hurto en perjuicio de una señora, ya que en horas de la mañana estas personas habían ingresado a una vivienda y se habían hurtado una computadora Lactus valorada en 800 dólares, por lo cual se detuvieron en fragancia y se le imputa el delito de hurto y se pondrá a la orden de la Fiscalía. En el caso del hurto, las autoridades informaron que las capturas se realizaron en el periodo de flagancia, pero que lo hurtado no pudo ser recuperado. Los tres detenidos ya fueron puestos a la orden de los tribunales respectivos. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.